Bueno chicos, empezamos a meter las zapatillas dentro de los gym bags. Después de haber comprado a la gente nuestra otra bolsita con la que tenemos, vamos a coger un par de zapatillas nuevas, fijaros, estas nos las han regalado nuevas, aún tienen las etiquetas dentro. Esto es oro. Un par de zapatillas, cinco pares de camisetas, que son todas de pruebas deportivas, que la gente, como todos, tenemos camisetas que no utilizamos. Cinco pares de zapas de camisetas, dos pares de calcetines y un pantalón. Todo esto lo vamos a cerrar y se lo vamos a entregar a un corredor etíope que no tiene recursos para poder correr. Le pondremos aquí el numerito para saber qué número de zapatillas son, que en este caso es un 39, y lo entregaremos a los corredores en junio cuando vayamos a correr la maratón de Etiopía en Aguasa y podemos entregar todo el material solidario recogido. Muchas gracias por vuestra colaboración. Gracias. 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 Gracias.